... ...en Cantalejo, empresa constructora El Talón Sierte... ...con más de 30 años de experiencia... ...excavaciones, demoliciones, reconstrucciones, maquinaria propia... ...somos especialistas en construcción artesanal... ...con materiales tradicionales... ...le damos ideas y soluciones a sus sueños... ...somos artesanos del desgraciado segoviano... ...en Cantalejo tenemos cuatro últimas viviendas... ...precios muy interesantes... ...todas exteriores, excelentes materiales y acabados... ...la garantía del Talón Sierte, hacemos hogares de calidad... ...artesanos de la construcción... ...visítenos y conózcanos en el talonsierte.blogspot.com